Él es Franklin y vive en la ciudad de Los Santos y durante los próximos 100 días tendrá que respetar todas las leyes Y ley número 1 es que todo el mundo se suscriba debajo de este video en el botoncito rojo Y la ley número 2 es que todo el mundo deje su me gusta en este video Bro no me mientas, aún no lo dejas, mira te enseño, te enseño ¿Ya viste? ¿Ya viste? Aún no le das like Ahora que ya lo hiciste podemos ir a respetar todas las leyes Y bueno el día de hoy vamos a estar jugando como una persona real en GTA V No tenemos que romper absolutamente ninguna regla Estoy estacionado perfectamente bien ¿Qué voy a hacer? Voy a avisar que voy a salir del cajón Así que la gente debe tener cuidado Ok, salgo, me incorporo en el carril Estoy muy nervioso porque la gente que ya me conoce Saben que nunca choco Sí, sí, la verdad es que nunca choco yo Y ahorita estoy justamente aquí estacionado esperando el verde Tranquilo Edgar, tranquilo por favor No te alteres No me pites brother Eh, eh, si me chocas hermano Es que no lo puedo golpear Porque estoy jugando como si fuera en la vida real Ok, yo me voy a esperar O sea, lo que el tipo si se quiere agarrar a golpes Nos vamos a agarrar a golpes Así que yo voy a estar esperando justamente aquí Yo voy a dar vuelta justamente a la derecha Perfectísimo, estoy respetando todas las reglas De verdad, eh Perfecto, está en verde paso Tengo miedo que me choquen Ahora, ¿qué voy a hacer? Creo que me voy a comprar un poquito de ropa nueva Vean, los autos también ponen su direccional Eh, ¿qué onda? ¿Por qué se paran? Ah, se aventó en amarillo Con razón Ah, verde, listo ¡Vámonos! Ah, rayos, la tienda es para el otro lado Me incorporo nuevamente Apago mi direccional Perfectísimo Voy en rumbo hacia la tienda Esto de respetar las reglas en el GTA V Ah, no se me da, eh No se me da Tengo que tener muchísima paciencia Pero bueno, lo voy a lograr todo sea por ustedes Eh, ya mero ¡Apresúrese! Ahí está, perfecto Señor, señor, señor Déjeme pasar Uh, perfecto Perfecto, perfecto Ahora, ¿puedo girar? Con precaución, eh Ahí está, excelente Vamos directamente a la tienda Me estaciono justamente aquí Perfecto No, hombre, bro Ya soy todo un crack Voy a comprar Me voy a comprar Unos pantaloncillos Listo La camisa igual me la voy a cambiar Aunque está facherita Pero me la voy a cambiar No, me voy a poner otra Refresco el pana, eh Refresco Vean nada más eso A ver Corra no creo Ya estamos listos Ah, tenis A ver, venden tenis aquí ¡Hola! Mira, nada más esto Me gustaron estos Vean Estos están padres Ahí están, hombre Listo Listo, listo Miren nada más, eh Vuelvo a agarrar mi vehículo Perfecto Y ahora lo que voy a hacer Es llamarle a mi amigo Michael Y voy a ir por él Michael ya me contestó Y voy justamente ahorita por él Pero Debo de respetar Las leyes De GTA V Sin romper absolutamente ninguna Eh Eh Ta 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 Perfecto Vamos Eh 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 Ok, Michael va a llegar del otro lado Del lado del restaurante Así que tengo que dar vuelta Esto de respetar las reglas Está súper, súper difícil Díganme ustedes Si también las respetan En el GTA V O solamente yo Solito Apresúrala, señor Ahí está Perfecto Ahora tengo que dar vuelta nuevamente Aunque me podría meter justamente aquí Ahí está Perfecto Voy a dar vuelta en este estacionamiento Que obviamente no es mío Pero Me funciona bastante bien para salir Oh 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 Vamos, Frankie Ala, ala, ala Yepa, yepa, Michael Miren nada más, eh Eh A ver Déjenme un poco más para adelante Para que se pueda subir el buen Michael Miren quién está conmigo, eh El Tito Michael Ahí está Vamos entrando Vamos a ver Ok, lo voy a dejar súper pro Ahí viene Oh Ostras Pedrín, eh Miren nada más esto Aquí lo tenemos Mi nuevo auto Pintado totalmente Es una locura Y bueno Ya venimos por aquí Una calle bastante elegante, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Oh ¿Será que venden autos? Oh Interesante Investigarlo, ¿no? Me voy a cortar el pelo súper rápido Mi buen Tito Michael Acompáñame a cortarme el pelito Por favor Ahí está Miren Bien fresco Miren nada más Qué fresco No sé si Michael también se va a cortar el pelo o no ¿Hay cortado? ¿Vas a cortar el pelo? Oh Yo me siento Que vuelo, bro Yo me siento que vuelo Miren, no hay nadie No hay nadie Así que me voy a aventar una maniobra ¡Vámonos! 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 No manches Creo que rompí una ley Me pasé en rojo o en amarillo No vi Ustedes coméntenlo Creo que he roto las leyes Creo que no, ¿eh? Según yo no Pero coméntenmelo Y ya por último Vamos a ir a mi trabajo Que es justamente por aquí A ver Me incorporo Me incorporo Perfecto, ¿eh? Perfecto Como pueden ver Aquí en la flecha Dice que no podemos dar vuelta en luz O sea, donde está el carro amarillo Yo no podría dar una vuelta Sino que tengo que ir Y rodear absolutamente todo el edificio Pero lo bueno que mi trabajo es En ese edificio Simplemente estoy esperando el verde para pasar Así que vamos a esperar Ahora Me meto aquí Perfecto ¡Uh! No, hombre Ya soy todo un chavito bien, ¿no? Ven, acompáñame Buen Michael Y bueno, este es mi trabajo Vean esto Aquí es donde trabajo, ¿no? Justamente en la parte de acá arriba Es mi oficina Aquí esta es la zona de yoga Que no se los puedo enseñar Porque está cerrado Pero próximamente, ¿no? Mira, Michael Ven para acá, hermano Acá es donde yo trabajo Esta es la cafetería Por la parte de acá arriba Tengo mi oficina Que es justamente por acá Y hemos obedecido las reglas Perfectamente bien, ¿no? Vean nada más esto Qué fresco, ¿eh? Un refresquito ¿Por qué no? Ahí estamos Perfecto Estamos listos para trabajar Fresco, fresco Como un pepino Ahora sí Gente, sean bienvenidos A mi trabajo Donde doy las noticias Más importantes Del día de hoy En la ciudad de GTA V Buenas tardes, Timmy ¿Cómo está todo? Comienzan las noticias Pero primero Déjenme siento, ¿no? Vean esto Franklin Ya es de trajecillo Creo que Voy a dar las noticias Parado, ¿no? Buenos días Gente de GTA V En otras noticias Una persona se cayó Al pisar una banana Pero antes estiro un poco ¡Wow! Qué buen estiramiento ¡Ah! Ya me hacía falta para mi columna Un poquito más Así es Otra persona provocó un gran choque Así que por favor Respeten las señales Y recuerden por último Votar por Franklin Para ser presidente Muchas gracias Adiós Pero bueno Nos vemos, Timmy Salimos de trabajar Estamos listos Estamos desocupados ¿Y qué hora es ya? Por favor, dime ¿Qué es más tarde? Ya se ve que es más tarde Las 20 horas Perfecto Eso es buenísimo Lo que vamos a ir a hacer Es ir a visitar el cine Recuerden Respetando absolutamente Todas las leyes de GTA V Creo que en este momento Van a ser como las 8 de la noche Las 9 ya Increíble ¡Oh! No manches Vean esto La manita está en roja Significa que no puedes pasar Y bueno Estamos esperando ahora sí El verde para arrancar Con todo el power ¡Vámonos! Ahora sí Aceleramos un poco No tanto la verdad O sea Sigamos en neutral Ahí está Nos estacionamos justamente por aquí ¡Wow! No me había dado cuenta Lo sucio que está esta calle De verdad No me había dado cuenta de eso ¡Señorita! ¿Quiere ir al cine? ¡Señorita! La señorita no quiere ir al cine Ni modo Ya me voy Porque ya se puso en verde ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy esperando al verde Y que ese señor se baje de mi auto ¡Vámonos en verde! ¡Wow! ¿Qué onda con ese señor? Que se quiera subir a mi auto ¡Qué locura! Estoy escapando por mi vida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow! Esto es todo muy cerca Todo está bien Todo está bien He puesto mi flecha Oh, esta gente Esta sociedad Yo estoy aquí estacionado No he roto absolutamente nada Ustedes están testigos ¡Carrerita, señora! ¡Ah, me cierra el carro! ¡Qué rayos! ¡Qué gente la de GTA V, ¿no? Salimos con todo el power Y frenamos por aquí Ok, me tengo que cambiar de carril justamente a este Para no estar estorbando a la gente que vaya a dar vuelta Ok, estoy en el lugar correcto Ya mero llegamos al cine Esto es demasiado bueno Llegamos al cine Estacionamos la nave justamente por aquí ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Súper, ultra, mega, recontra! Genial Cerramos la puerta Perfecto Muy bien Vamos al cine Como gente normal, ¿no? Yo me hubiera brincado por ahí Pero no Venimos como una persona real en GTA V Y ahora sí viene lo bueno ¡Ya llegué! ¡Yo también! ¡Oh, no! Pobrecito Pobrecito No puede ser Estoy solo Señora Tiene novio ¡Qué buena película! Gente, me sacaron del cine Corrieron Me corrieron Por andar gritando ¿Qué hora es? En este momento Son las 10.43 ¡Oh, qué bueno, ¿no? Ahora hay algo último que tenemos que hacer Antes de que se acaben las 24 horas del reto Salimos de reversa por aquí Y sí Lo que vamos a hacer en este momento Es ir a comprar un auto millonario Y entramos a las carreteras de GTA V Donde creo que no hay límites de velocidad ¿Saben? Podemos manejar sumamente rápido ¡Oh, oh, wow! Si es que no chocamos a nadie ¿Verdad? Hemos llegado a la zona Donde vamos a estar comprando nuestro auto El día de hoy ¿Están listos para esto? ¡Rápido, señor! ¡Rápido! ¡Tremos prisa todos! ¡Qué este sea mi camino! Ok, creo que por aquí No puedo dar una vuelta así Nada más Por no más Tengo que irme Creo que hasta acá abajo Ir a dar vuelta Porque recuerden Estamos respetando las reglas De GTA V Y tenemos que encontrar la manera De dar una vuelta correctamente Voy a seguir con mi direccional Para que la gente sepa que quiero dar vuelta Como por ejemplo aquí Creo que se puede dar vuelta Así que Vamos a dar vuelta tranquilamente Perfecto Le pisamos a fondo ¡Wow! ¡Wow! Estamos cerca, ¿no? ¿Están todos bien? Ok, no pasó nada Hemos llegado al lugar de los hechos Al lugar donde compraremos Nuestro nuevo auto Por aquí Perfecto, perfecto Y en este momento ¿Qué hora es? Las 12.44 ¡Wow! Entonces esto quiere decir una cosa Y es que Hemos logrado el reto Buenas tardes, señor Juan Buenas tardes, señor ¡Wow! ¡Temo Blanco! Que esto sí se ve épico Ok, ahora lo que voy a hacer Es cruzar la calle No vi en ningún vehículo ¿Verdad? Recuerden que estoy jugando Sin romper ninguna ley Puedo pasar tranquilamente Listo Vamos a hacer algunas compras Una papita ¿Por qué no? Vamos a comprar unos chicles Acá con el señor Unos Ego Chaser, ¿no? No sé qué sean Salimos de aquí tranquilamente Disculpe, señor Me podré decir la hora No, muchachú Yo lo hubiera golpeado, ¿no? Pero no puedo romper ninguna ley Salimos del asesionamiento Aviso que voy a dar vuelta Perfecto Y ahora voy a dar vuelta Hacia la derecha Y justamente está en verde ¡Ey! Se acaba de pasar En rojo el de la basura Hay mucha gente Que rompe las leyes En GTA V, ¿saben? Pero obviamente nosotros Las vamos a respetar Al día de hoy Absolutamente todas En este momento Lo que quiero hacer Es conseguir un poco de dinero Pongo mi intermitente Y ahora sí Vamos a conseguir Un poco de dinero, ¿no? He llegado A donde voy a pedir trabajo Estaciono mi vehículo Ahora mismo Hasta el momento No he roto Absolutamente ninguna ley He respetado semáforos He puesto mis direccionales Y absolutamente todo Ahora Vamos a romper un poco Las leyes Pero... Con permiso Estamos en posición Hemos sido contratados Por la policía Así es Franklin El policía En este momento Podemos romper Algunas leyes Pero no salirnos Del papel de ser policía Y también conseguiremos Un poco de dinero ¿Por qué no? En este momento Comenzamos a descender Ya nos han descubierto ¡No, Pepe! Entramos a la zona Entramos a la zona Con cuidado Vamos a identificar A los posibles sospechosos En este momento Los estamos viendo Hay un montón Se retira el helicóptero Creo que lo han derribado No, va bien, va bien Simplemente estoy yendo Pero esperen Me están olvidando aquí Bueno, tendré que sobrevivir Respetando absolutamente Todas las leyes De los santos ¡Vamos, vamos, Pepe! ¡Dale! ¡Gracias, hermano! No hiciste nada Ok, tengo unos compañeros Bastante toribios ¿No? Han muerto dos Ya murieron dos Lamentablemente En este momento Estamos entrando al almacén Vamos a derribar a este tipo Con unos pequeños tanques De gasolina Y eso resultó perfecto ¡Bien! ¡Cien mil dólares Por la misión SWAT! Nada mal, eh Nada mal Y sin romper Ninguna ley Tenemos que poner combustible, chicos Es una locura Yo lo sé Es una locura Pero estamos llegando por aquí Tranquilamente Estacionamos el auto Por cierto ¿Qué auto es? Y recarguen la bomba Vean eso La barra en blanco Va subiendo poco a poco Así que Vamos cargando combustible Eso es un auto De ocho cilindros O sea La cantidad de combustible Que gasta Es increíble ¿Qué pasa aquí, crack? Amigos Vamos a comprar una casa Nos detenemos Auto Totalmente detenido ¿Por qué? Porque está en color rojo No vamos a dar vuelta Ni nada Simplemente Tenemos que respetar las leyes Y vean esto Voy a levantar el auto En dos llantas ¿Funcionará? Tres Dos Bueno, sigue en rojo Verde Vamos No manches No se levantó nada Aviso obviamente Que voy a dar vuelta Ese carro Oh, me dejó pasar Increíble Todos me dejaron pasar No lo puedo creer Esto Sí que es una locura Hemos llegado A mi nueva casa No Aquí está Juan, Pepe, Ignacio ¿No? Estacionamos Mi Mustang Así es Es un Mustang Y sí Esta casa La he comprado Chicos Eh Oigan Ya Ya se acabaron Las obras Ya se pueden ir Bueno Les muestro mi casa Ellos la construyeron Bastante épica Este es un cuarto Si le das like Te invito a mi casa Está súper épica Aquí tenemos un gimnasio Súper épico Solamente para mí Aquí Voy a ponerme mamadísimo ¿Saben? ¿Qué onda? Eh Primo Primo No lo conozco No lo conozco Y bueno Ya después de conocer a mi primo Por acá están mis novias ¿No? Ah, ¿cuántas novias tengo? No manches Pero yo siento que nos hace falta algo ¿No? Como un auto mejor O algo por el estilo Salgamos nuevamente a la ciudad Pero ahora En bicicleta Recuerden que los ciclistas Deben de ir por la orilla De la calle Entonces también debemos De respetar los stops Y todas esas leyes Ahora mismo Vamos con cuidado Tomamos nuestro carril Todo el tiempo Que no me atropelle Que no me atropelle Eh, eh No me estás viando Me voy por el medio De la calle Para ver si no me atropelle A alguien Vamos a comprobarlo Me voy a estacionar aquí Creo que no estoy rompiendo Ninguna ley ¿Saben? Estoy conduciendo tranquilamente Igual a todos ustedes Los reto que un día Jueguen GTA V Sin romper ninguna ley Verde Eh, eh ¿Qué te pasa brother? Casi me atropelle ¿No me estás viendo? Hemos llegado Al lugar Estacionamos La Baikal Si, si Ahí está Ahora mismo Vamos a hablar con Simeón Porque vamos a comprarle Un auto Y aquí está el auto Oigan Se me olvidó Ponerle la cadena A mi bici No Ya se la robaron No puede Pero he invitado A unos amigos Estamos aquí Todos reunidos En la compra De mi nuevo auto Recuerden que no podemos Robar nada No podemos hacer Nada ilegal Todo a la ley De nada hijo Te dejo este auto En 39 mil dólares Porque somos amigos ¿39 mil dólares? Oh manches Bueno no importa Necesito un nuevo auto ¿No? Ok Vean Nada más Esto Tenemos que salir con cuidado Tenemos que respetar Todas las leyes Aún Pero ir a pedir Un nuevo empleo ¿Saben? Salimos con nuevo auto Y es muy rápido Eh Direccional A la derecha Si Ahí estamos Nada mal Eh Nada más Hemos llegado al lugar Donde está para estacionarse Los autos Bueno lo voy a Ah Está justamente acá atrás Voy a estacionarlo Vean esta belleza Ahora si comienza lo complicado A poner en marcha El respetar todas las leyes De los santos Siendo trailero Así si ustedes sabían Pero los traileros Siempre te avientan el trailer ¿No? Si 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 pasa Hemos llegado por la carga Es una estacion de gasolina Que locura es esta Enganchamos bien Y salimos Ahora si Tenemos que respetar Absolutamente Todas las leyes Ok Vamos bastante bien Traemos la carga Y es de gasolina Así que con mucho cuidado Creo que si salgo ¿No? Ay Ay No puede ser Ya dañé La infraestructura del lugar Me van a despedir Ya estoy en la carretera Eso es una locura Todos conducen muy rápido Así que debemos de tener precaución Con no chocar el vehículo Respetar las normas de seguridad Y ya se estrelló el primero No puede ser Siempre ocurren los accidentes ¿No? Y eso es por no respetar las leyes Ya chocaron ahí Increíble Cuidado Cuidado Oh no Los accidentes pasan siempre Oh no mancho Traemos la carga Estamos llegando ya A la locación Y nos vamos a incorporar Nuevamente a la autopista Vaya Hay gente muy loca Vamos a ver si puedo entrar Después del camión Después del camión Y pasamos Incorporamos el trailer Se me voltea Se me voltea No 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 Por favor Franklin Yo pensé de verdad Que iba a chocar O algo mucho peor Oh no Oh no 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 Me volteo Me volteo ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Esto se está poniendo Muy difícil Hasta el momento No he roto ninguna ley ¿Saben? Estamos llegando a la zona Lo hemos logrado No viene el tren ¿Verdad? No viene el tren Oh si ahí viene el tren No puede ser Estuve a punto de que me chocaran Traemos la carga Prendemos direccional Hacia la derecha Y otra vez Entregamos la carga Somos libres Y nos han pagado 30 mil dólares Por transportar gasolina Salgo con cuidado No viene ningún tren ¿Verdad? Ahora mismo Sigamos respetando Todas las leyes De los santos Hasta el momento Creo que no he roto Ninguna ley Dejamos el auto Voy a comprar un poco de ropa Porque recuerden Que estamos respetando Todas las leyes Nos estacionamos aquí En acera roja No se puede Pero en acera Cris Podríamos decirlo Claro que sí Se puede estacionar Nos compramos un suéter ¿No? Porque estamos en invierno Y ahora sí Para seguir respetando Todas las leyes De los santos Permiso 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 Pasamos Y sí Estamos En la party No podemos romper Ninguna ley Eso quiere decir Que no podemos tomar Porque podríamos Manejar Borrachos Y obviamente Eso es ilegal Vean los autos Que tienen aquí Ya veo por qué Pidieron un trailer De autos Vaya Vaya Eh Qué fiesta Tenemos aquí Ey Vean los del techo ¿Qué están haciendo? Se van a caer Y de hecho Me acaban de pagar Nada más Y nada menos Que 15 mil dólares Y hay algo Que he comprado De hecho lo que voy a hacer Es pedir ¿Qué está pasando aquí? Lo están golpeando No manches Voy a pedir Prestar este helicóptero ¿Me lo prestan? Sí, llévatelo Bueno Es porque he comprado Una nueva casa Vamos hacia allá No hemos roto Ninguna regla Tenemos permiso De conducir helicópteros ¿Quién dice que no? El Frank Lillas Clint Eh Casi me caigo Increíble Y sí Aquí está mi camioneta Aquí está mi auto Y ya son las 8 de la mañana Tengo que apresurarme Tengo que llegar a las 9 Vaya Esto se pondrá bastante bueno Ya que no nos quedaremos Solamente con esta casa Y con este auto Iremos por todo Así es Conseguir mansiones Mucho dinero Uy No tengo que ir rápido Recuerden que tengo que Respetar todas las leyes El combustible Tenemos suficiente Vengo un poco rápido Aquí rebasamos Por el lado izquierdo Nos incorporamos Y Ay no Otra flecha Recuerden que esto es como La vida real Tenemos que respetar Las leyes de tránsito Tenemos que trabajar Tenemos que no chocar Con absolutamente nadie Oh Oh Son las 9 Llegué justo a tiempo Control de plagas Estacionamos el vehículo Donde no estorbe Porque lo puedo poner Justamente en esta línea ¿Sabes? Lo voy a poner Justamente aquí Aquí lo voy a estacionar Lo dejamos Lo cerramos Y el combustible No se nos terminó Empezamos trabajando El día transcurre Y aquí nos vamos a salir Justamente a la noche Estoy segurísimo ¡Dos mil setecientos cincuenta dólares! Se gana bien Se gana bien ¿Y qué hora es en este momento? Son las 2.30 de la tarde Saremos súper temprano Para ir a mi siguiente trabajo Así es gente La vida no es tan fácil Tengo que tener dos empleos Tengo que llegar a las 3 y media A la pizzería Y son las dos Ya son las tres Increíble ¡Uy, uy, uy! ¡Me chocaron! ¡Me chocaron! ¡Estoy huyendo! No lo puedo creer Tendré que hablar a la policía Tendré que hablar a la policía Gente, me chocaron el auto Contactamos al servicio de emergencia Nos bajamos donde fue el choque No lo puedo creer Sí, por favor, por favor Vengan rápido Estoy herido Man, igual el choque no estuvo tan fuerte ¿Saben? No veo que me haya dañado tanto el carro Creo que me puedo ir Creo que me puedo ir Tengo que llegar a las 6 y media Faltan 8 minutos Yolo Vámonos Vámonos Creo que voy llegando a tiempo, chicos Creo que sí Llegué a la pizzería ¡Uy! Espero no me despidan Ahora simplemente ponemos nuestra direccional Estacionamos esta belleza La apagamos La cerramos bien Y listo A repartir pizzas Estamos con la moto de las pizzas Tenemos ya algunas personas En este momento tenemos que entregar 5 pizzas ¡Listo! Está en verde ¡Vámonos! ¡Epa! Caballito y todo, ¿eh? Alcanzó a pasar en amarillo Bajo mi defensa, ¿no? Ponemos la direccional No manches Esto de respetar los rojos y todo Muy tardado No voy a entregar las pizzas a tiempo Tendré que ser un pizzero Como en la vida real Meterme entre autos Oigan, esa moto no corre nada Uy, casi morí atropellado Nos metemos por aceras también Y... ¡Pizza! 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 ¡Toma una pizza! ¡25 dólares! ¡Increíble! ¡Pizzas calientitas! ¡Eso sí estuvo cerca! ¡Pizzas! ¡Pizzas! ¡Llegamos a la locación! Ni siquiera ponemos flechas Ni nada, ¿verdad? Yolo Absolutamente todo Pero a ver Estoy respetando las leyes No estoy chocando con nadie No estoy atropellando a nadie Ni absolutamente nada malo Simplemente Algunas leyes de tránsito ¡Pizza! ¡Gracias! ¡Pizza! ¡Señor mamadísimo! ¡Hombre! Pongo mi direccional Está bien Ahí está mi direccional Nada mal Nada mal ¡Pizza! 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 ¡Y pum! ¡Pizza! ¿Eh? ¿No le di una pizza? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Falta de entregar una pizza Creo que es por la lateral Así que Vamos a hacer esto Lo más rápido posible Ok Me quedan 3 minutos Tendré que arriesgarme Por las escaleras Subirá la motocicleta ¡Wow! ¡Sí sube! ¡Increíble! ¡Pum! Ahí está brother De nada hermano ¡Eh! Y si se la comen ¡Increíble! Vamos a regresar al restaurante Acabó la jornada ¡Wuh! Vaya Que cansado Llegamos a la pizzería Entregamos la motocicleta ¡Oh! ¡No manches! Me están golpeando ¡Oh! En ese momento no haré nada Porque la comisaría está cerca La policía también Así que no romperé las leyes ¡Oh! ¡No manches gente! Estamos presenciando un robo La policía le está disparando A los sujetos Esto es increíble Estoy resguardado Detrás de Una linterna De un poste de luz ¡Oh! Llegó toda la policía Ok Creo que podemos irnos ¡Eh! ¡No! Me robaron mi carro No me lo puedo creer Vaya Cosas de la vida real ¿No? ¡Oh manches! Todo está saliendo horrible Bueno pues me robaron mi auto Vamos a ir a comprar uno Pero voy a pedir un taxi ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Suben! Ahí está Nos subimos al taxi Pero antes de ir a comprar el auto Vamos a ir a hacer ejercicio Nos vamos a poner mamadísimos ¿No? Nos vamos a poner fuertísimos Ya está haciendo de noche Tengo que regresar a mi casa Pero no voy a regresar Sin antes haber ido al gimnasio Y haber comprado un auto nuevo ¡Eh! Se pasó el rojo No manches Esto es muy real Le pagamos al tipo Hemos llegado al gim Nadie es que ya es bien noche Pero bueno Tenemos que entrenar Romper la vena ¿No? ¡Vamos Franklin! ¡Oh! ¡No hombre! ¡Vamos Franklin! ¡Pres en banca! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ayuda! Ya está cayendo la noche Tengo que ir a comprar ese auto Y sobre todo Regresar a mi casa a dormir Última, última, última ¡Oh! Listo Salimos Ya es de noche No lo puedo creer Vámonos Vámonos de aquí Ya estamos mamadísimos Listo Acabo de pedir ir al taxi Y nada Tengo que apresurarme Creo que ya son como las 10 de la noche Las 9 Increíble esto Yo creo que mañana Nos iremos a trabajar en bicicleta ¿Saben? Ahorita solamente vamos a comprar el auto Pero mañana nos iremos en bicicleta O tal vez en autobús Podremos tomar el autobús también Hemos llegado al negocio ¡Eh! ¿Ya me estaban esperando? Es que le llamé antes Simeón Trato hecho hermano Gracias Aquí está mi auto Vean lo que acabo de comprar Es auto chocado No lo compré ¿Qué? ¿Cómo? Oye hermano Te lo estoy vendiendo en mil dólares ¿Qué esperaba? Bueno eso es cierto No somos ricos Y este auto lo compré en mil dólares Chocado Vamos a la casa Y vamos a dormir Un nuevo día Así es Pensé que me habían robado las puertas Dije No hombre Le voy a tener que hablar a la policía Oigan casi nunca estoy en mi casa Nunca me paro A pasearme en el parque Y eso Que tengo uno enfrente Y aquí está mi nuevo auto Chocado Pero es nuevo Sí, así es Vean esta belleza Vamos a pedir un nuevo trabajo Vamos a pedir un nuevo empleo Bien Vean nada más Esto lo acabo de modificar Le acabo de cambiar el color Porque en este momento Vamos a trabajar Creo que voy a buen tiempo ¿Saben? Llegamos Llegamos Direccional Está en rojo Esperamos el verde Hemos llegado ¡Oh! ¿Qué onda? Ya me atropellaban a alguien Hemos llegado a mi nuevo empleo Está justamente aquí Hemos llegado Sí podemos cruzar, ¿verdad? Perfecto Cruzamos ahora mismo Y estamos En mi trabajo nuevo Vean nada más Esta locura ¿Llegamos a tiempo? Justo a tiempo Son las nueve de la mañana Nada mal, ¿eh? Súbale, súbale Hay lugares Nadie sube Lamentable Mi primer día de camionero Y nadie sube Bueno, vamos a ir a recoger a la gente A los puntos de la ciudad A las próximas paradas Y bueno, hay que poner las manos a la obra Ay, espero que esto salga bien Está en verde Perfecto Damos vueltita Y tenemos a los primeros clientes ¡Eh, Juanito! Vamos llegando a la locación Nos estacionamos en punto Y que se abran las puertas ¡No lo puedo creer! Recogemos a los clientes ¡Eh, eh! No me estás viendo, hermano No me estás viendo Casi llenamos el camión, ¿eh? Arranquemos ¡Oh! ¡No! 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 Nadie vio nada Está vivo Está vivo ¡Oh! No lo puedo creer Súbale, súbale Llegó el camioncito De hecho, aquí está la parada Vean, la parada 27B Sí, así es En ese momento hemos ganado 18 dólares Solamente ¡Quítate! ¡Quítate, Ignacio! Tengo problemas con este tipo ¿Saben? Ok, no puedo No puedo hacer más Vas a ver Allá en la estación ¡Eh! El Tortinas Tortas Ya llegamos, brother A ti te voy a cobrar Por cuatro Adelante, adelante Ahí viene la policía ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Otra vez, no! ¡Eh, eh, eh! La competencia, la competencia ¡Quítate! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué? Bájate, bájate Señorita, súbale, súbale Aún hay lugares No se traumen, por favor Soy un buen chofer De verdad Hemos ganado 48 dólares ¡Oh, no! Puedo creerlo ¡Y listo! ¡48 ¿Dólares? ¿Qué? A ver, a ver Aquí anda el camionero Con el cual choqué Creo que no, ¿eh? Creo que no Todo bien Vámonos Nos retiramos de aquí Tengo que hacer algo Quiero comprar una casa nueva Pero es que con el dinero que tengo No alcanzo Y menos Con 45 dólares Que me pagaron Podría pedir un préstamo Podría ser buena idea, ¿saben? Creo que es lo que voy a hacer ¡Adivinen quién acaba de conseguir un préstamo De 100 mil dólares! Sí, así es Pero como pueden ver Ha bajado a tan solo 10 mil Porque me acabo de comprar Una nueva casa Vamos a verla Va a ser bastante épica Bueno, según internet, ¿no? Aquí debería estar mi cochera Justamente por aquí ¡Ah! Aquí está Estacionamos esta belleza de auto Que no sería nada mal Comprar uno nuevo ¿Saben? Estaría bastante épico Voy a entrar a mi casa en este momento Espero que esté todo bien Todo limpio Esto sí que es Otra onda Aquí tenemos vista Hacia la parte afuera de la ciudad Mi televisión Una mesita de billar Tenemos Una alberca Y por acá pues El comedor nuevamente Oigan ¿Dónde está el cuarto? ¡Ah! Tenemos una segunda planta Con razón yo decía Lindo mi hogar ¿No lo creen? Voy a salir en bicicleta Vamos a ir a comprarnos Un nuevo auto O una nueva motocicleta Una pequeña vuelta en la playa Para ver si ya trajeron nuevos autos Ahorita que regrese Y como soy ciclista También estoy bien loco Y... Entramos a la zona de ciclistas Y le metemos caña Le metemos caña Le aceleramos a fondo Nos lanzamos unos pequeños trucos por aquí Miren, miren, miren ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Lo puedo! ¡Oh! ¡Se desmayó! Eso es lo que pasa Cuando eres un ciclista profesional ¿No? Un biker ¡Eh! ¡Cuidado señor! ¡Ábranse! ¡Que llegó Franklin! ¡Oh! ¡Wow! ¿Podemos cruzar el puente? Ok Ahí viene gente Ahí viene gente Tranquilo Franklin Lento, lento ¡Señor! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Se lanza del puente! ¿Cómo? No puede ser eso cierto Paré el auto Porque no se mira épico Claro que sí Compramos esta belleza Tenemos nuevo auto Tenemos nuevo auto Salimos con cuidadito por aquí Que nadie no lo vaya a chocar Ponemos nuestra direccional Recuerden que tenemos que respetar absolutamente todas las leyes Cruzamos con cuidado Y aquí está mi casa Estas sí son películas Y no tanterías Si quieres más películas Deja tu me gusta Recuerda que puedes ir a ver este video Robando coches de Pau Patrol Suscribirte al canal para llegar a 4 millones O incluso ir a ver este otro video No olvides seguirme en mis redes